Pero No Ahí Reconártelo Pero no, es normal Ya no estás tomando el chaviso ¡Ele! ¡Eso! No estamos tomando Ya estamos tomando Como tú tengas caro de sangre No estamos tomando ¡Listo! y 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